El gabinete de Mirta Vázquez obtiene el voto de confianza, pero este es un voto de confianza condicionado a seguir la política de Keiko Fujimori. Porque los partidos que han votado a favor de darle la confianza han sido el partido Juntos para el Perú, que es un partido de izquierda, pero también partidos que son de derecha, congresistas que defienden el modelo económico. Y que obviamente, para darle voto de confianza, han tenido que ver cómo Mirta Vázquez ha cedido en cada una de las banderas que levantó Castillo en la campaña electoral. Solo así le han dado el voto de confianza. Y está condicionado porque si Mirta Vázquez, por decisión de Castillo, decidiera hacer un giro a la izquierda en su política, entonces el Congreso, ese mismo Congreso que le dio el voto de confianza, sería el Congreso que votará a favor de censurar el gabinete. Ahora me dirán, con Bellido también obtuvo el voto de confianza, no solamente con los votos de la izquierda, sino también con algunos partidos de derecha. Pero la situación era diferente, porque en ese tiempo Castillo tenía la posibilidad de defenderse ante cualquier conspiración de Congreso porque tenía la herramienta de poder disolver el Congreso de la República. Ahora no tiene eso. El Congreso golpista reguló la cuestión de confianza. De tal manera de que, repito, si Castillo, por decisión propia, decidiera hacer un giro a la izquierda, o por presión del pueblo decidiera cumplir sus promesas, este mismo Congreso podría censurar el gabinete y Castillo no podría defenderse. Lo cual sería un primer paso para lograr lo que realmente quieren, que es la vacancia presidencial. ¿Y quién va a defender a Castillo si es que quieren censurar el gabinete? Si la gente de Perú Libre, ustedes lo han visto, han votado en contra. No le han dado la confianza porque consideran que este es un gabinete al servicio de la derecha. Y ya ni hablemos de los partidos de la ultraderecha. El fujimorismo, Renovación Popular, el partido de López Saliaga, Avanza País, donde los congresistas por Lima, todos han votado en contra. Es decir, de que Mirta Vázquez está condicionada a seguir la política económica impuesta por la dictadura de Alberto Fujimori, por el padre corrupto de Keiko Fujimori. Si se sale del libreto, entonces este mismo parlamento dominado por la derecha la va a censurar. De tal manera que cuando Castillo celebra el voto de confianza diciendo que van a seguir luchando por los intereses del pueblo, pues eso no va a ser posible. Él mismo cambió el gabinete, precisamente dejando de lado a su primer ministro vellido, que era el que mejor encarnaba su programa de gobierno. Entonces, realmente aquí no hay una victoria del pueblo. Lo que ha ganado ha sido el modelo económico, que salvo algunos pequeños cambios no va a ser alterado, y por tanto va a seguir siendo la desigualdad, va a seguir siendo los beneficios para los grandes grupos económicos, y lamentablemente los trabajadores no van a lograr ni una conquista. Si el pueblo realmente quiere conseguir conquistas, va a tener que arrancárselo al gobierno de Castillo a través de la movilización popular, porque de este gabinete no se puede confiar. Ya hemos visto cómo bajo este gabinete se ha reprimido duramente a los trabajadores, a las comunidades que han luchado contra la minería y su contaminación ambiental. Entonces, ha habido un cambio ahí desde que salió Avellido y entró Miro Tabáquez. La primera es más moderada cuando habla de temas económicos, pero es más radical a la hora de usar la represión policial. Y esto es algo terrible. Y esto ya es una señal, ¿no? Un gabinete que se inicia con una represión a los luchadores contra la minería, recibe el voto de la derecha. Es decir, acá hay todo un condicionamiento de parte de estos partidos que defienden un modelo económico excluyente. Y lamentablemente Castillo ha cedido ante estos partidos de la derecha. Y por cierto, esto no va a calmar a la ultraderecha que van a seguir apostando por la vacancia. En el momento en que la situación del Perú empeore, cuando Miro Tabáquez no pueda resolver los problemas del país, precisamente por ese condicionamiento de seguir con este modelo económico, esos mismos partidos de la centro-derecha van a unirse a los partidos de la ultraderecha. Entonces, aquí prácticamente Miro Tabáquez tiene una espada de damocles, por lo cual prácticamente su gestión va a ser una gestión que no va a tocar los intereses de los grandes grupos económicos. Salvo algunos procedimientos, lamentablemente la premier Miro Tabáquez se ha dejado someter al parlamento de mayoría derechista. Y lo peor de todo, el presidente Castillo fue el que inició esta concesión, este retroceso en las banderas que él mismo levantó en la campaña electoral. Por tanto, la única posibilidad de que el pueblo logra grandes cambios es a través de la lucha, de la lucha en las calles. Los trabajadores tienen que movilizarse en las calles y sólo así podrán lograr las conquistas que más necesita. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado este video, me gustaría que lo comenten, que no hay like y se suscriban al canal. Gracias. Gracias. Gracias.